¿Qué tal amigos de Calentando la Lona? Nos encontramos al terminar esta batalla Flamita se lleva en la victoria La juventud contra la experiencia se impone Era algo La gente sabía La gente sabía y nosotros también sabemos ¿Por qué? Porque nos preparamos día con día La Black Generation Ha llegado Para estar por siempre Y a partir de ahorita La Black Generation Ya está consagrada Como una de las mejores facciones Que hay aquí en México Vipers, gracias, pero sigan participando Emperador Azteca ¿A dónde llegará este reto ahorita que le estás lanzando Con Bandido? ¿Cuál reto? Nosotros no aceptamos nada La gente de aquí no tiene para pagar un máscara contra máscara ¿Crees que tengan millones para pagarle la máscara a Flamita? A Emperador No tienen los recursos para un máscara contra máscara No sé con qué valor se llenan la boca pidiendo un máscara contra máscara Que a final de cuentas va a terminar fracasando como siempre Bandido Eso no va a ser sorpresa A final de cuentas La Black Generation Hace lo que se le antoja Yutani San Solo no machi ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Nihonko es muy bien! ¡Sí! ¡Facilito, ¿eh? Todo big lucha, vaca ¡Vaca, ¿eh? ¡Vaca, ¿eh? ¡Vaca, ¿eh? Pero Más, todos estamos jugando Nosotros La Black Generation Es el mejor flamita se te recuerda en la arena pantitlán con los todos de esa familia de los toros negros se te vio con haciendo un mortalito se ve que la técnica la traes a pesar de ser rudo se te ve muy bien mira la técnica y la sangre la traigo mi padre fue rudo creo que nada más faltaba algo para que saliera todo el demonio que trae dentro flamita y ahorita lo están viendo flamita ya no es ese niño que tú veías brincando en la arena san juan pantitlán flamita ahora es uno de los mejores rudos y jóvenes que hay en méxico emperador habrá revancha con cibernético para revancha de que de que no nos interesa que puede perder que nos interesa de nosotros más que sean ancianos que ya estén viejos no nos interesa nosotros vamos por las cabezas grandes nosotros vamos y estamos para lo estrellato nosotros estamos para grandes cosas así que los vipers ya nos limpiamos las botas con ustedes ya no nos interesan señores próximamente canadá tal vez me tal vez canadá falta y utani falta jackson entonces ahorita vamos a esperar a que regrese bendito y regrese este elemental y pues ojalá que muy pronto podamos ir a canadá porque falta la black generation en canadá toda completa ya no va a ir más big lucha ya no va a ir más el bandido steam ahora la black generation es la que va a estar en diferentes partes del mundo muchísimas gracias ya no va a ir más de